El libro del profeta Jonás En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor Nínive era una ciudad enorme, hacían falta tres días para recorrerla Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal Se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios Y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú, no lo desprecias Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias Del santo evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de ese tiempo es una gente perversa Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de ese tiempo La reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de ese tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás